El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Latino sigue de fiesta por todo Colombia. Los invitamos a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros seguidores, a cada uno de los que le encantan nuestras ferias, fiestas, festivales y carnavales de Colombia para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en YouTube, Latinos de Fiesta o también Latinos Colombia, a través de nuestro Facebook, Latinos de Fiesta o también Latinos Colombia. Nos puede ubicar a través de nuestro número celular el 311-488-9719 o también a través de nuestro correo electrónico latinosfiestas.gmail.com No olvide que las principales ferias, fiestas, festivales y carnavales de Colombia están aquí en Latinos, porque Latinos sigue de fiesta por Colombia. ¡Gracias!